Bien, la verdad que los vemos bien a los muchachos, han entrenado muy bien y bueno, estamos ultimando el último entrenamiento en el día de hoy, pero los veo, la verdad que el estado de ánimo y la preparación los vimos muy bien. En particular, bueno, no, o sea, normal, más allá de la introducción que vos hiciste, la importancia de la Copa América, la importancia de lo que significa estos partidos, así que el inicio y bueno, estoy enfocado, estoy muy enfocado en el inicio del partido más que nada, ¿no? Y eso es lo que me tiene más enfocado más que nada ahora, ¿no? Bueno, no, recién lo acabo de responder, ¿no? Estar muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la importancia de una Copa como la de América y eso me ocupa la cabeza, ¿no? No más que eso, o sea, más allá de todo lo que, el pasado mío que pude haber tenido y que guardo un gran cariño por todo lo que me trataron y por todos los años vividos, pero de todas maneras, hoy en día lo que estoy enfocado es tratar de analizar a Perú en este caso, con un nuevo cuerpo técnico, entonces, en eso estamos más que nada, ¿no? Y delinear el equipo que va a salir a jugar para el partido de mañana, eso es lo que más me tiene enfocado. Jean Paul Cuadros, de América Televisión, de Perú, un gusto poder hablarlo, profe. Yo quería apuntar más a lo emocional, si bien es cierto, detrás hay pues una decisión profesional que tomó usted de dirigir a Chile, pero no sé cómo ha podido desarrollar estos últimos días, sobre todo, la sensación de enfrentar a una selección que le dio mucho, como la peruana, donde estuvo en dos procesos eliminatorios, cuatro Copas América, siempre en el podio, o casi siempre en el podio, desde lo emocional, qué sensación le produce jugar contra Perú, escuchar a la gente que, a pesar de la decisión que tomó, sigue siendo, o está siendo todavía alineado con usted y le mantiene su respaldo y el cariño, igualmente los jugadores, eso es lo primero, y lo segundo, profe, quien también se ha referido muy bien a usted cada vez que lo han entrevistado, y lo hemos entrevistado, es el profesor Jorge Fossati, siempre ha tenido palabras de admiración para usted, le quería preguntar, ¿qué piensa usted de él más bien ahora? No, bueno, yo le agradecimiento a la gente, por supuesto, ¿no? Eso es todo al margen, eso nunca va a cambiar, independientemente de todo, el trato que me dieron todos los años, o sea, eso no cambia. Pero soy un profesional, vivo de esto, y hoy en día estoy totalmente enfocado en todo lo que tiene que ver con la selección de Chile, entonces no me puedo permitir, si bien somos seres humanos, no somos robots, por supuesto, de toda manera, lo emocional mío pasa estrictamente por ver a ver el mejor equipo, presentar el mejor equipo para el inicio de la copa, estar totalmente enfocado en este nuevo desafío, entonces después todo lo demás, estamos muy acostumbrados a aquellos que nos toca vivir este tipo de situaciones porque nos dedicamos a esto, entonces a veces es difícil de comprender, es difícil de entender, pero nosotros como forma parte de nuestra carrera es lo que, es el desafío que asumimos, ¿no? Yo estoy muy ilusionado, muy, con mucho entusiasmo por este inicio de la copa, por todo lo que veo y observo de parte de los jugadores, de parte de todo lo que me toca vivir hasta el momento, entonces tengo muchas expectativas para todo lo que tiene que ver con este inicio, ¿no? En un grupo difícil, complicado, pero bueno, confiando en poder hacer una buena copa esencialmente. Y después estrictamente con, si bien no lo conozco, yo a Jorge lo conozco por supuesto de la gran trayectoria que él tiene en el fútbol, hemos intercambiado alguna vez en algún partido amistoso que hicimos en Uruguay, yo dirigiendo Vélez Arfield, estando en Uruguay, entonces, pero bueno, no tengo una amistad, pero sí un gran respeto profesional por él, ¿no? Por su trayectoria, por todo lo que ha hecho y nuevamente, bueno, asume este desafío de ser técnico de la selección, lógicamente que es un técnico totalmente capacitado para todos estos desafíos. Bueno, siempre es bueno que el hincha confíe, eso es algo muy bueno, pero bueno, después la competencia uno, por supuesto, que todavía ni se ha iniciado, nos estamos preparando y va a ser duro, pero bueno, le agradezco la confianza, sobre todo la fe, eso va a ser muy importante, siempre hemos sido un cuerpo técnico que le gusta dar participación a la gente, creo que ocupan un rol fundamental, preponderante también, más allá de lo que nosotros podamos hacer dentro del campo de juego, todos, la participación de la gente, siempre me ha gustado que tenga una cercanía la selección con la gente, ¿no? Y que haya una identificación, ojalá que podamos lograr con el paso del tiempo esa conexión tan importante entre lo que ven dentro del campo de juego, lo que el equipo le ofrece dentro del campo de juego, que sea del agrado de la gente también, o sea, lograr esa química es un desafío, por supuesto, y ojalá que nosotros la podamos lograr, ¿no? Bueno, son dos grandes jugadores con características diferentes, vos bien lo remarcaste, la juventud y el desequilibrio de Osorio, un jugador muy desequilibrante, y el talento, lógicamente, los dos son talentosos, por supuesto, pero quizás Diego en ese aspecto está más en la conducción del ataque, en la generación de conducir un ataque, yo creo que ambos son muy talentosos, creo que tranquilamente pueden convivir ellos mismos en el partido, en un equipo, así que bueno, solamente resta ir viendo, conociéndolo un poquito más, a Diego lo conocimos en esta etapa, a Osorio ya en la etapa cuando nos tocó los dos partidos en Europa, así que bueno, la verdad que nos gusta mucho la calidad futbolística que tienen los dos, ¿no? Así que recién mañana voy a confirmar el equipo, así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que resolvemos en este tramo final. La verdad que si tengo que hablar es una predisposición total, tanto en la gira como en Europa, como todo este proceso que venimos trabajando. La verdad que todo lo que vemos nos gusta, desde el profesionalismo, desde la atención, desde la convivencia y también desde lo que ofrecen dentro del campo de juego, creo que hay mucho potencial y bueno, estamos muy conformes, más que nada desde la convivencia de todo lo que vemos en todos, ¿no? se llevan bien y bueno, y sobre todo las cosas se respetan, ¿no? Más allá de las cosas, siempre vinieron cuando nos tocó asumir, había muchos preconceptos de lo que había, de lo que posiblemente podía ser, pero yo en todas las conversaciones que he tenido, lo primero que hicimos fue presentarnos con los muchachos que habíamos enfrentado durante tantos años y encontramos una gran receptiva, una gran predisposición de parte de ellos, de no solamente continuar siendo parte de la selección, con la intención de volver a la selección, sino también muy receptivos en todo, en todo y bueno, después cuando nos tocó trabajar, muy predispuestos, la verdad que nos gusta, nos gusta todo lo que vemos, ojalá que podamos cada vez afianzarnos más, ¿no? Tu comando técnico del futbolista peruano, el saludo también a Claudio, perdón que no te salude, y que también ellos conocen al comando técnico, ¿por dónde pasa esa ventaja? ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento que tienen ustedes del jugador peruano o el jugador peruano del comando técnico de Chile? Y si me permites la última, en Perú se decía que habías adoptado a Cueva, y tú dijiste en una conferencia de prensa, muchos no nos parecemos, pero la verdad que lo arropabas. En Chile ya adoptaste a alguien o todavía. No, bueno, o sea, el conocimiento que puedan tener ellos de nosotros, nosotros de ellos, yo creo que no priva en estos momentos, más que nada son etapas totalmente diferentes, y bueno, yo creo que son partidos especiales, ambos países los toman de manera especial, lo más importante de todo siempre van a ser los jugadores, esencialmente, y por supuesto nosotros que tenemos la gran responsabilidad de elegirlos. Entonces, pero más allá de todo esto, creo que no, creo que esencialmente va a ser un partido difícil, complicado, como todos los que han jugado, siempre Chile-Perú, independientemente de todo, ya cuando la pelota empieza a rodar, los jugadores empiezan a vivirlo de una manera muy apasionada. Entonces, si bien, por supuesto, se trabaja durante la semana, ambos equipos trabajan, de todas maneras, bueno, después empieza a privar muchas cosas que tienen que ver, no con el conocimiento que uno tenga, sino con lo que ellos vivan dentro del campo de juego. Entonces, no. Y bueno, o sea, ustedes todos sabían el gran cariño que yo tenía por Cueva, es un jugador diferente, pero bueno, más allá de todo eso, siempre el respeto que hubo, no solamente con él, sino con todos. O sea, yo solo tengo palabra de agradecimiento por cómo me han tratado ellos, cómo siempre se han preparado para todo. Así que guardo un gran recuerdo en general de todos los jugadores que me ha tocado estar en Perú, no solamente de él, ¿no? Bueno, soy Gareca, ¿qué tal? Buen día. Claudio, buen día. Falta de Arraya, Inca Sport de Perú. Profe, ¿cómo cree que sea el partido de mañana? Usted dice que va a ser complicado, seguramente. Es el debut de ambas selecciones en la Copa América. Pero Chile parte como favorito por cómo llega a Chile y por cómo llega a Perú. Sí, ganando partidos amistosos, pero muy criticado el funcionamiento del equipo de Jorge Fosati, ¿no? Y a Claudio la pregunta, ¿cómo analiza la delantera peruana? Formada, entre otros, por Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, un jugador, Paolo, de gran experiencia, casi, contemporáneo contigo, y ha jugado mucho contra él. ¿Cómo los catalogas? Yo creo que el partido va a ser difícil, no complicado, lógicamente, por ser un clásico, aparte también. Lo viven muy intensamente todos. Y bueno, yo creo que dentro de lo que es lo clásico no hay favoritismo. Hay que demostrarlo dentro del campo de juego. Siempre tuve esa percepción, siempre tuve esa idea. Así que es lo que se ve dentro del campo de juego, más que nada. Así que bueno, son procesos. Tanto Chile inicia un proceso en Copa América oficialmente, como Perú también inicia un proceso nuevo. Entonces, bueno, hay que ver un poco todo en ese contexto, es lo que se vea en el partido, ¿no? Creo que ambas elecciones tenemos cosas por demostrar, cosas por mejorar. Entonces, seguramente sacaremos conclusiones, eso es lo más importante en este primer inicio, ¿no? Y todo acá. El profesor Bonillo ha viajado antes para ver todas las instalaciones y todo lo que tiene que ver, dónde vamos a entrenar, pero bueno, es lo que nos designan, es donde tenemos que entrenar. Y bueno, yo no voy a tapar todo para... Creo que se puede convivir, el periodismo necesita informar también. Y nosotros también necesitamos una determinada privacidad. Y bueno, mientras haya un respeto y una comunicación, sabemos que es un lugar muy abierto, muy expuesto. ¿La selección? Tengo, o sea, le he manifestado a ellos, el equipo le iba a dar el mismo día. Eso es un poco lo que le he manifestado. En la cabeza, por supuesto, que tengo gran parte del equipo, alguna duda que puede llegar a pasar. Quiero ver cómo se levantan el mismo día el partido, cómo me levanto yo también. Pero en general, sí, o sea, tenemos bastante definidos algunos puntos del equipo. Vienen trabajando muy bien, la verdad que lo que decidamos son muchachos que están muy metidos en este inicio de la Copa. Lo hemos visto trabajar muy bien a todos.